Silver Kruger on the track Wey mi loco que lo que vamos a hacer un video Llama a Manuel pa que no deje el foch Tu sabes que eso es lo que esta de moda Vamos a meter mano porque es que Eche pa un lao que usted no es tan listo pa salir en video Copiando las vainas y los yankees Ustedes estan feos Cogiendo carritos prestados pa salir bonitos en todos los videos Si no tengo el carro bonito mira Cojo la bici y vaqueo Muchos dicen que hago bulto mira Pero con lo que yo tengo con lo mio No le lambo el culo a nadie no Con lo mio es con lo que yo brego Y ustedes lo saben de sobra Ustedes muchos me lo han vieron Si quieren que la gente crea Hagan real ese juego No anden sacando el avión si no tienen pa pagar el vuelo Primero ellos salen volando Y a pie que yo to' lo veo Cojan consejos mi loco Mira que ya yo to' el viejo Y no voy a vivir to' la vida Pa' darle consejos Hagan la vaina real no vayan por la calle haciendo el feo La gente es muy mala y to' le huele a peo Si ven que no es tuyo comienza el tripeo Y eso verdad loco queda muy feo Anda en una maquina que no es de leo La gente lo pilla y no es de leo La gente lo pilla y comienza el vaqueo Oye mira mira tu sabe que no es feo Ahora dirán que yo soy envidioso Ahora te cuento mis socios La vaina real es real Ustedes solitos se creen los famosos Silver Krueger Silver Krueger Silver Krueger